muy buenos días a todos y bienvenidos de vuelta a el penúltimo antes de decir un último siguiente en último vídeo de brotato en el cual ya nada más nos quedan dos papas para completar el juego y decirle adiós a este magnífico juego probablemente dependiendo vuelvo a decirlo del apoyo de los comentarios de lo que haya veo si puedo subir otro vídeo extra más o algo así una cosa divertida algo como por ejemplo que ustedes vean cómo me pasó una categoría 5 porque hay yo ya me pasé una categoría 5 como me pasó una categoría 5 es como un extra de todo depende del apoyo como dije de los comentarios de la que me digan las personas si yo leo aproximadamente cuatro comentarios cinco comentarios que me digan si pasaste una papa con categoría 5 yo voy a decir aunque hay personas que quieren verlo sino simplemente pues esto va a ser el último el último el penúltimo vídeo y el último vídeo como les dije quiero dejar la papa loco para el final y ahorita dicho lo dicho vamos con la papa enferma la papa enferma tiene más 12 de vida máximo 25 de robo de salud recibe uno de daño por segundo no hay tiempo de invulnerabilidad y menos 100 de recuperación de vida porque entonces con la papa enferma hay 1500 estrategias 1500 estrategias me refiero a que podemos ir con tijeras las tijeras roban vida son un objeto médico el objeto médico te da robo de vida este puedes ir a que te importa 0 y por ejemplo por el centro fantasmal el centro fantasmal cada vez que matas te da vida por lo tanto es como que te quitas vida pero no importa porque voy a ir ganando vida voy a ir ganando vida voy a ir ganando vida está la pistola médica que la pistola médica también es lo mismo es médico en mi pistola con médico con proyectiles entonces tienes el 65% de robo de salud ya tienes la cuestión de robo de salud o sea que depende de lo que tú quieras ir una u otra pues tienes una opción si no me equivoco la pistola médica lo que hace es que te aumenta el robo de salud y el alcance y la parte de las tijeras te aumenta el robo de salud con la parte médica y la precisa no me acuerdo si la precisa que te da necesidad velocidad ataque lo que sea yo voy a ir con las tijeras para intentarlo porque soy más de ir con cosas o sea voy a tratar de ver si lo puedo jugar esta papa de manera defensiva más que ofensiva defensiva me refiero a curarme 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 y que no me peguen duro los monstruos y que me pueda regenerar vida etcétera etcétera siempre vale la pena intentar ir por el árbol por si te bota un objeto el objeto generalmente el nivel 1 es muchísimo es muy poderoso se da un poder bastante chévere y vamos a ver que tenemos lo de la recolección velocidad de vida daño elemental velocidad de recolección daño voy a ir con la recolección probabilidad de crítico a la precisa te da velocidad de crítico ok ok recuperación de vida recuperación de vidas con consumibles pero pierdo agilidad no me interesa tanto el casco probablemente si me interesa un poquito más esto me va a interesar que me duele porque me voy a quitar recolección pero bueno las que las dos tijeras son son mejor el murciélago me lo voy a guardar ustedes se preguntarán pero se te va a hacer que va a ser creo que esta va a ser la primera papa creo no sé creo que esta va a ser la primera papa defensiva que voy a jugar en el canal creo creo no sé si jugué la papa fantasma que la papa fantasma irónicamente no es que sea defensiva pero si sinceramente uno llega a tener una cantidad anormal de agilidad entonces eso es como que hace como que la ilusión de que es defensiva no es defensiva nada este voy a decir por el robo de salud vamos por el robo de salud otra tijera más vamos por el murciélago lo bueno de esta papa es full 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 daño cuerpo cuerpo o sea esta papa es full daño cuerpo cuerpo armadura y agilidad eso es lo que voy a ir full daño cuerpo cuerpo armadura y agilidad más bien si hay un momento en el que la partida me pueda permitir plantearme quedarme quieto porque obtengo no sé cuántas estadísticas de agilidad no sé cuánta armadura no sé cuántas cosas pues bien no quiero jugar la papa de manera ofensiva vuelvo a decir puedes jugar la manera ofensiva no quiero jugar la manera ofensiva no creo que sea necesario no no es tan no es obligatorio lo malo de todo esto es que no voy a o sea si no da si no escalo con el daño cuerpo cuerpo no voy a esto lo voy a reciclar daño a distancia daño alcance ingeniería daño cuerpo cuerpo bueno daño cuerpo cuerpo también lo que estoy diciendo ahorita bien la suerte si me la quiero subir honestamente la suerte si me la quiero subir esto me lo puedo subir la veja tranquila si me lo puedo poner estás perdiendo daño estoy perdiendo daño no puede ser posible si es posible que tengo viendo un objeto que da daño y lo está y se está auto nerfeando si simplemente quiero tener daño cuerpo cuerpo por comodidad ok más que otra cosa explico explico un poquito cómo funciona el porcentaje de el robo de vida el robo de vida en realidad no funciona en el sentido de que mientras más daño tenga más te cura sabes generalmente uno pensaría que el robo de vida funciona como en todos los video games tienen los video games señores tengo 16 de daño eso significa que me curo tajos de 16 de vida pues más una vida máximo por cada 100 de materiales que tengas 1 me voy a reciclarlo agilidad vamos por la agilidad no el robo de vida de salud aquí es tus ataques tienen un 28 por ciento de probabilidad de recuperar uno de vida máximo de uno de vida máximo 10 por segundo máximo 10 por segundo sea cada 10 segundos dependiendo de el daño como uno dice me puedo curar como máximo 10 de vida por lo tanto el daño si es importante pero tampoco es tan importante porque va a haber un momento en que voy a hacer un tapón va a haber un momento en que yo me voy a poder curar 10 de vida por segundo y cuando yo aumento el robo de vida máximo o sea el robo de salud esos 10 de vida van a ser 100 por ciento o sea que siempre voy a curarme 10 de vida por 10 segundos 10 divididos de segundo pero no es lo mejor del mundo o sea por eso tampoco es que voy por la estrategia del robo de salud la traerlo de salud es por eso medio malilla por decirlo de una manera medio malilla por por lo que acabo explicar ahorita vamos a bloquear el ritual el ritual en realidad bastante bueno y vamos a buscar por eso mismo es que las armas médicas aparte las armas médicas aparte tienen robo de salud aumentado tampoco es que necesito mucho robo de salud ok o sea tampoco es como que se agitó tiene que llegar a no sé cuánto rubén salud no creo que por la parte de las áreas médicas o sea por la parte de la de las cuchillas estas médicas tienen ya de por por después con la pasiva de la papa y todo lo demás por default creo que tienen 40 o 50 por ciento de de robo de salud eso le metes el robo de salud que ya yo tengo significa que necesito llegar a 50 de robo de salud y ya después de eso todo lo que sea después de eso es simplemente extra pues es algo es un añadido ahorita lo vamos a verificar suerte suerte si me gusta velocidad está que también me gusta la velocidad está que pues es lo que como les dije me puede aumentar el hecho de llegar más cómodo a estos 10 segundos pero vamos con la suerte porque quiero objetos buenos en la tienda a ver ahorita dice robo de salud 70 por ciento eso quiere decir que necesito un 30 por ciento más era 40 por ciento necesito un 30 por ciento más vean que cuando voy a comprar ahorita el ritual va a decir 72 por ciento bastante sencillo de comprar la verdad bastante sencillo de comprender sur y que reciclar los materiales lo de reciclar los materiales pues me parece bien porque vamos a sacar más dinero de manera pasiva vamos a ir a decir estamos en oleada 6 significa que generalmente siempre voy a aprovechar voy a sacarle provecho a cosas como esa en la oleada 6 perfecto 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 señores como les dije vamos a tratar de mantenernos aquí tranquilazos si con la subida de nivel vamos a tratar de comprar objetos o sea perdón con la subida de nivel vamos a tratar de meternos pasivas defensivas yo voy relajado relajado por la vida voy caminando por la vida sin pausa pero sin prisa así mismo vamos a ver entonces 68 está bastante bien la velocidad recuperación de vida no me sirve de nada daño cuerpo cuerpo es positivo daño es positivo pero la verdad tener velocidad es muchísimo más positivo armadura entre todo esto ingeniería morada no me sirve la suerte me sirve agilidad voy a ir por la agilidad voy a ir por la agilidad que tengo pero porque está haciendo por la agilidad voy por la agilidad más que todo porque papas como estas donde voy muy pegado al cuerpo de las personas no tengo para limpiar de manera cómoda excepto yo acercándome cuando lleguemos a la oleada a oleadas más altas pues me van a estar pegando constantemente 700 pelotas de 700 cabezas de bala y yo necesito esquivar o sea necesito que esta papa diga esquivo 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 así mismo necesito que lo diga no sé si en este momento te lo hay agilidad bueno no dice esquivo dijo agilidad que diga agilidad 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 así es simple ustedes dirán confías en esa estrategia gteo no para nada una de las papas que más me costó el comienzo del juego fue la papa fantasma que puede lograr llegar a 90 por ciento de agilidad y me mataban porque me pegaba una puta bala y es como señores como es posible que me estén matando porque me pegó una bala con 90% agilidad que tan salado en la vida tengo que ser porque es la verdad que tan salado en la vida tengo que ser para que me pegue una puta bala cuando tengo 90% de agilidad pues si la respuesta es si esa es la respuesta vamos a ir con las tijeras perfecto el sebo es muy buen objeto es muy buen objeto más que todo por los alienígenas de botín no lo hago por la recuperación de vida porque la recuperación de vida ya la ve la tenemos en negativo es menos 90 y pico por ciento es imposible o sea no es que es imposible pero se supone que es muy complicado de llegar igualito no voy a ir por el cebo porque no sé si voy a poder lograr matar a los monstruos de cebo mariposa bien camisa de leñador bastante decente el alcance me sabe acá sabe así que está bien esto está bastante bien esto está bastante bien y vámonos así o sea tío cachas es una muy buena opción como dije pasivo pasivo agresivo vamos pasivo agresivo pero tampoco es como que te la tienda me está dando muchas acciones aclaró por si acaso no es que la tienda ahorita me está diciendo señores por ejemplo piel 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 tosca o sea tampoco que me está dando los trenes de ir tanque a muerte ok aclaro aclaro porque yo sé que las personas y que no iba a ir agresivo si dije que no iba a ir agresivo pero pero tampoco si la tienda si la tienda me dice el señor usted no va a tener armadura o usted no va a tener agilidad yo que le puedo decir a la tienda amigos ya no le puedo decir nada la tienda tengo que tengo que fluir con la tienda el problema de este juego aprender a fluir con la tienda es decir puedes tener una estrategia inicial y si la estrategia inicial la tienda no te la quiero respetar es aprender a adaptarte a adaptarte hoy voy caminando por la vamos por favor que no tienes daño tiempo por eso ok armadura daño a distancia es que el daño un cuerpo a cuerpo es muy bueno un daño cuerpo cuerpo es que es muy bueno es que discúlpenme es muy bueno esto está bien aquí ha sido me quito agilidad pero me doy vida no no quitarme agilidad simplemente es pegarme un tiro en las que tenemos ahí abajo contrata que si contrata que si mariposa de nuevo si no hay un límite con la mariposa eso está bastante bien mariposa siempre bastante positivo 81% de robo de vida o sea vamos a llegar al 100% me falta nada más 19% extra y una vez que lleguemos al 100% el robo de vida es una estadística completamente olvidable podemos olvidarla en todos los casos que vean lo de este punto de vista tenemos el daño suficiente para matar estos enemigos de uno de vida como puedo matar a los enemigos de una vida aunque los pudiera matar o no lo pudiera matar me pudiera curar igual o sea eso es indiferente bien vamos aquí venimos por acá perfecto 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 a los pequeñitos los puedo a los pequeñitos los votan que ahora los grandes no sea los pequeñitos puedo ir a seguir directamente mire vean a los grandes ya me preocupan más los grandes sí me preocupan muchísimo más no taquemos a los grandes bien daño elemental armadura recolección la recolección morada está bien que recolección representa más dinero en este punto agilidad velocidad de ataque alcance velocidad de ataque la tengo en cero la velocidad de ataque voy a repetir para ver armadura armadura bien se imaginan ir con escudo el escudo escala en base a la armadura es irónico funciona pero no 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 voy a ir con escudo esto sí venda así la venda es decente vamos a repetir un poquito tarta vida máxima me quito uno de daño no hay problema que existe uno de daño me da vida eso sí está bien otra tijera perfecto otra tijera está la voy a bloquear y ésta también y el ritmo lo que me lo voy a bloquear no sé si había jugado otra papa con tijeras antes no me acuerdo he jugado ya tantas papas en el canal no sé cuánto estará la lista de reproducción de brotato y eso que comencé con las papas jugadas y eso que comencé literalmente el juego avanzado cuando comencé a jugar brotato es como ya sinceramente no tengo ni la menor idea de qué estrategia he jugado qué estrategia no he jugado sé que hay muchas armas que yo no les he utilizado pero es que muchas armas son muy dependientes del rmg de la tienda hay armas que se van desbloqueando de categoría morada que son muy dependientes de la tienda como que y capaz que no estás viendo por esa estrategia ejemplo la lanza a la lanza no sé qué cosa que hay una lanza que es como que dispara truenos rayos y escalen daño elemental cosas así es como que esa lanza jamás me ha salido a mí cuando yo voy daño elemental me sale cuando por ejemplo estoy jugando con este tipo de papas y es como a señores no me sirve de nada recuperación de vida no me sirve de nada crítico será crítico voy por crítico bien 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 cero jardín una roca no más dos de ingeniería no la verdad muy buen objeto pero no esto sí es tremendo objeto voy a guardarme el dinero le voy a guardarme el dinero vamos a guardarme un poquito el dinero no tanto no tardo tanto como creía la verdad sinceramente no tardo tanto como creía podría tardar muchísimo más podría tardar muchísimo más eso sí no estoy tan confiado no crean que tengo guajete debe tener 700 millones de armadura no no tengo no tengo 700 millones de armadura que como no tengo 700 millones de armadura pues estoy que me da miedo hay un objeto en particular que es bastante chévere hay un objeto en particular que bastante chévere que se me olvidó el nombre del objeto que particularmente como que enerfea tu recuperación de vida te dice tú tienes no sé cuánto de recuperación de vida pero o sea no puedes ganar más o sea siempre vas a regenerar 15 de vida con la regeneración de vida y te bloquea la regeneración de vida ese objeto con esta papá está rotos 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 porque yo no me regeneró por regeneración de vida me regeneró con otra cosa entonces ese objeto particularmente 10 de 10 con esta papá alcance velocidad ataque robo de salud esto lo puedo reciclar no hay ningún problema pero si ataque agilidad armadura 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 lila bien daño pero me aumentó la armadura si esto no hay ningún problema o sea mi daño es el daño cuerpo cuerpo no daño porcentual del daño ok ajá mano robo de vida no sé cuántas mariposas de estas que tengo wow tengo un montón de mariposas de estas cuantos 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 increíble los enemigos tienen un 20 por ciento de probabilidad de provocar una explosión esto me podría ayudar muchísimo lo que es el desgaste pero no la lagartija bebé me puede ayudar sinceramente la lagartija bebé si me puede ayudar mira la recuperación de ps se duplica cuando tu salud esté por debajo del 50 por ciento la recuperación de ps claro pero la recuperación de ps es justamente lo que tengo yo nerviado así que eso no me sirve pareciera que me serviría pero no me sirve este objeto es un baite o ese objeto es un baite o de verdad es un baite o total es un baite o si vamos a ir así objeto baite o sea me salió un objeto legendario o vuelvo volvemos a lo mismo de la suerte me sale un objeto legendario que no puedo usar como como no como no bien lo bueno es que tengo velocidad suficiente o sea tenemos una velocidad decente el robo de salud no sé en cuánto lo tengo cuánto tengo el robo de salud robo de salud en 42 más 42 82 por ciento 82 con esta arma lo cual está bien o sea casi que siempre que pegue siempre que pegue me voy a curar aunque sea uno de vida 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 eso compensa el hecho de que me estoy quitando uno de vida también o sea lo compensa bastante bien bueno 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 daño elemental no ingeniería no daño a distancia no daño no vamos a ver el cuerpo cuerpo recuperación de vida en este caso daño cuerpo cuerpo siempre mejor positivo ritual está bien más 20 de suerte pero pierdo recuperación de vida está bien total no hay ningún problema vamos a repetir por cero da gano daño a distancia no utilizo daño a distancia gano 6 de daño cuerpo cuerpo eso está bastante decente también y vamos a seguir a la oleadosa señores estoy para mí estoy decente cuánto tengo de armadura tengo 8 de armadura no tengo mucho de armadura o sea tengo armadura pero no tengo tampoco tanto de armadura cuánto tengo de agilidad agilidad tenemos 21 de agilidad me falta bastante agilidad la agilidad si la quisiera tener ya en este punto del juego la agilidad si la quisiera tener su vida cuánto me pegan estas pelotas me pegan si me pegan si me pegan si me pegan me pegan como para que me ponga nerviosito al final de cuentas lo que me pone nervioso son justamente los disparos entonces me pegan lo suficiente como para que me ponga un poquito nervioso no por el hecho de que ah no te pega una gto no vas a poder aguantar no problema es que de repente no te pegue una te pegue una te pegue una mientras que uno de estos bichos en vista contra ti no lo puedes esquivar tienes a uno de estos monstruos de que te pegan de manera mele lo tengas casi que al lado ese es el verdadero problema ok entonces la agilidad hay que comenzarla a subir daño a distancia no me sirve de nada probabilidad de crítico vamos a ver si puedo robo de salud vida ay dios mío robo de salud robo de salud los golpes críticos causan un daño equivalente al 10% de la salud actual del enemigo está bien más que todo porque tenemos 28 por ciento de crítico así que el cinturón del gigante me imagino que debe estar bien la recuperación de vida no me interesa pasa que todo bien vida armadura velocidad no no me voy a quitar crítico así que vamos para allá el cinturón del gigante debería estar bien o sea el cinturón del gigante es algo muy bueno para enemigos justamente que me pueden causar problemas como son los enemigos como los jefes o sea para el jefe para estoy comprando el cinturón del gigante más que todo para el jefe más que otra cosa aquí es donde aquí es donde troya comenzó a padecer o sea aquí es donde yo voy a comenzar a padecer en esta ronda por culpa de estos bichitos chiquitos si se preguntan en gto pero porque los matas y cuando los matas se reproducen entre tres la razón es que si los dejas vivos no sé si esto lo había dicho antes pero si dejas vivos estos monstruos grandes ellos van sacando por segundo a uno de esos monstruos chiquitos entonces es casi que preferible sacar tres de golpe o sea sacar a los tres de golpe me va a morir me va a morir apreté es casi preferible sacar a los tres de golpe que esperar a que él invoque 11 111 por segundo ok simplemente por eso es la razón madre espana no tengo el apoyo a la comunidad es demasiado decente voy a ir así apoyo a la comunidad es decente ven ellos van invocando estos bichitos de manera aleatoria o sea no es que los invocan al lado es que los invocan de manera aleatoria voy voy caminando por la vida dios mio agilidad por favor haz algo te lo pido el problema es aquí es ustedes se preguntarán el problema aquí es que no estoy recolectando dinero ok ese es el verdadero problema aquí tengo que recolectar dinero así que voy a tener que aquí presionar presiona 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 dios 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 cristo 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 bendito así claro agilidad gracias por la agilidad apoyo a la comunidad decente corona decente recuperar por acá vida robo de salud pierdo robo de salud el bicho este es decente pero ya estamos en la oleada 15 así que no va a ser tan decente voy a ir a la oleada siguiente con este dinero así en teoría apoyo a la comunidad con este tipo de papas que son que se me acumula mapa es muy buena porque apoyo a la comunidad me va a dar toda esa velocidad de ataque que no tengo sí es verdad aquí tengo que tener muchísimo cuidado por eso es que estoy tratando de ir directamente por estos estos bichitos que tienen como furúnculo porque bufean como vuelvo a decirlo son los que bufean a los enemigos y un enemigo bufeado me puede quitar un tajo de vida pero un señor tajo de vida que no es ni medio normal ok vamos a ir aquí limpiamos acá perfecto siempre limpiando siempre limpiando si es posible así es dentro de nuestras posibilidades siempre limpiando los furúnculos siempre siempre limpiando los furúnculos siempre pum 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 llegó el árbol 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 bien muy bien ingeniería velocidad suerte no nada crítico sí crítico más que todo porque tengo un objeto bueno este el cinturón del gigante justamente agilidad con adrenalina muy bien esto bastante bien perfecto cero minas terrestres agilidad pero me quito uno de armadura si vuelvo a decir voy a sufrir por esa es por agilidad a punta agilidad la agilidad creo que para las papas normales es 60 por ciento si no me equivoco si 60 por ciento es el máximo tenemos 40 por ciento de agilidad muy bien la armadura la tenemos en 5 está positiva está excelente no es lo que yo esperaba con esta papa pero vamos bien vamos bien vamos bien tenemos un montón de agilidad repito eso es positivo siempre es positivo hay cristo lo que me acaba de pegar estas mierdas papas lo que me acaban de pegar estos tipos pana estos tipos van a ser ahorita mi problema mayor ok Bien, bien, bien Aquí lamentablemente No puedo estar pendiente de los No puedo estar pendiente De los otros tipos Porque tengo que estar muy pendiente de los tipos que me hacen el mayor counter posible y puede haber que son los carajos estos de los huesos reciclar perfecto otro ritual otro ritual cuánto porcentaje tenemos de vidas robas de vida 100% robo de vida roba salud 50 50 más 40 creo que tengo más de lo normal así que ya no necesito más qué bueno que me di cuenta a tiempo no armadura ingeniería velocidad recuperación de vida de robo de salud si el exoesqueleto me lo voy a guardar este piso es difícil es difícil es difícil pero no es tan difícil es difícil pero no es tan difícil es simplemente limpiar 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 estos monstruos son muchísimo más rápidos que yo son de verdad extremadamente rápidos pero gracias al bicho este de gigante créanme que estoy por eso es que los estoy matando de un golpe porque estos carajos el chiste que tienen ellos es que ellos te envíten porque tienen muchísima velocidad pero también tiene muchísima vida entonces es como que gracias al cinturón este de gigante pues los ando los ando los ando cuando tiempo los ando guanchoteando estaba en 700 el daño que había hecho con el cinturón del gigante vamos a ver cuánto está ahorita cuando pasemos la ronda capaz que 800 si es que vivo para contarlo si es que mi agilidad se activa por favor si es que mi agilidad se activa sería chévere que se activara verdad en el momento que lo necesito para curarme bien más uno de vida máximo por cada una armadura permanente que tengas pero me quito de armadura él lo voy a recoger y vamos a tratar de buscar armaduras si es posible daño cuerpo a cuerpo mira que no me quiere la tienda no me quiere armadura muy bueno la mochila propulsora es muy buena me va a llevar ese 50 por ciento de habilidad tengo que llegar a la mochila propulsora a pesar de que me voy a enerfear la armadura otra vez lo volvemos a decir la vida y la armadura las dos cosas al mismo tiempo ronda ronda de dinero ronda de dinero vamos ronda de dinero necesito una ronda de dinero decente una ronda de que tenga bastante dinerito tenemos muy buena agilidad señores vamos la agilidad debería salvarme el trasero aunque no lo quiera hacer cuando 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 lo necesitamos no lo quiere hacer y tenemos no mucha armadura pero si tenemos la armadura como para poder hacer cierto nivel de locuras cierto nivel de locura tengo que tener cuidado es con los con estos con los con los con los bichos estos del de los huesos las pelotas con huesos la pelota de hueso eso es lo que tengo que tenerle un cuidado anormal 500 de vida bien reciclar agilidad más uno en menos una armadura vida debida señores estoy a uno de agilidad uno de agilidad de literalmente estar al máximo de agilidad así que muy bien por mí contrata que en este sentido es estúpidamente bueno pero estúpidamente bueno y creo que no voy a sacar más nada y creo que no voy a sacar más nada voy a comprarme las minas terrestres y vamos a ir a la oleada 26 penúltima papas señores penúltima papas efectivamente con el cinturón del gigante no vi el daño que tengo con el cinturón del gigante pero efectivamente con el cinturón del gigante pego durísimo hasta a esta papá si siente daño con esta papá que tengo ahorita pues está bastante bien la verdad la cosa está en que es la es la idea de me quedo con la papá pegándole no la voy a matar no voy a matar o sea ya yo voy a partir de la de la primicia de que no voy a matar el jefe entonces creo que lo mejor o lo más inteligente o sensato es alejarme del jefe porque va a comenzar a lanzar sus mecánicas y cuando comienza a lanzar sus mecánicas pues éste no quiero agarrar no quiero quedarme en el en el bolet por así decirlo no quiero malgastar las y los 60 por ciento de agilidad que tengo ya vean que tengo agilidad tengo agilidad de verdad pero como tengo agilidad también puede fallar la agilidad y si falla la agilidad pues estoy bien graves 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 peligroso bien bien come come bien bien de esquina esquina de esquina de esquina esquina llevándolo por el horizonte de esquina esquina 10 segundos 10 segundos 10 segundos 10 segundos 10 segundos 10 segundos 4 3 2 1 conseguido y tenemos la piedra de afilar la cual quita derribo un robo de salud muy buen objeto cuánto quito el bicho de gigante no miren 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 el daño que quito el cinturón de gigante o sea una barbaridad de la cantidad de daño que quito el cinturón de gigante que pasara que no tenía una no no tenía una papa que lo que abusara del cinturón de gigante vuelvo a decirlo ustedes dirán con 34 de daño cuerpo a cuerpo y 20 por ciento de daño extra si es verdad pero créanme que esta papa no o sea si lo hubiera jugado ofensiva si lo hubiera tratado por súper ofensiva iba a morir el lo que la clave aquí fueron los 60 de agilidad casi las 60 de agilidad y los 10 de armadura lo suficiente como para aguantar con esta papa el robo de salud 98 por ciento sea casi 100 por ciento estuve a 2 por ciento de muchas cosas y el apoyo a la comunidad lo crean o no es un objeto demasiado útil demasiado útil para muchas cosas lo bueno también es que tenemos el contraataque el contraataque causó 4.200 de daño eso está bastante bien acuérdense que tenía 100 por ciento de probabilidad de causar no sé cuánto de daño al enemigo aleatorio al esquivar su ataque estos 4.200 de daño parecen pocos pero son los suficientes como para meter y me recuperé 44 de vida gracias adrenalina ya que tenemos tenemos esto de recuperar cinco de vida al esquivar un ataque la combinación me pareció bastante decente sinceramente una papa que me puso hasta los pelos ya me estresó esta papa en la parte del progreso ya nada más nos queda una sola papá señores una sola papá estoy emocionado y espérense para ver el último vídeo probablemente el último vídeo de brotar todo depende de los comentarios vuelvo a decirlo de que si quieren no nos quieren que pasemos una papá en dificultad más difícil dificultad 5 la peor dificultad de todas yo nada más lo he logrado con la papá caballero aunque tampoco es que lo intentado con muchas papás que digamos yo generalmente lo que hice fue si ustedes se podrán ver es pasar dificultad 1 con una papa después para hacer peligro 4 peligro 2 peligro 3 y peligro 5 y una vez que lo logré dije bueno ya está y creo que si no me equivoco con la papá ingeniero que lo pasé con ustedes que fue esto si fue en vivo y en directo dice el peligro 2 porque dije que esta papá era relativamente sencilla pues como esta una papa relativamente sencilla pues uno puede pasarlo peligro 2 3 4 de una y sinceramente no no va a haber ningún problema así que bueno un like se agradece mucho una suscripción también y nos vemos la próxima bye bye